Continuamos ahora con Maggie Fernández Valdés, directora ejecutiva del Observatorio de Acceso al Misoprostol, miembro de la línea Aborto de Lesbianas y Feministas por la Discriminalización del Aborto. Maggie, tenés siete minutos para tu exposición. Buenas tardes, muchas gracias, presidenta. Bueno, mi nombre es Maggie Fernández Valdés, como bien decía la presidenta, soy parte del Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol. Es una organización que se propone principalmente brindar información sobre los avances científicos en torno al misoprostol. Soy lesbiana y como lesbiana milito la legalización del aborto y el acceso al misoprostol desde siempre y por eso para mí este es un momento muy importante en la historia de nuestra sociedad y nos da la posibilidad de transformarnos en una más equitativa. Para comenzar, quisiera retomar lo dicho en las jornadas del día de ayer con la afirmación de que garantizar el derecho a la salud es una responsabilidad del Estado. Si hay algo que nos dejó claro, esta pandemia es lo esencial, es el Estado como garante de salud para todos, todas y todes y no solo como garante y articulador de los dispositivos sanitarios, sino también de políticas públicas diseñadas y a disposición de la salud del pueblo que transforman nuestro presente y también nuestro futuro. Es imprescindible que trabajemos en la construcción de nuestra soberanía sanitaria incorporando otras miradas, miradas transfeministas que nos permitan trabajar en políticas públicas alineadas con nuestra ley de identidad y género que desvinalicen el sistema sanitario. Es decir, necesitamos un sistema sanitario y político que comprenda la multiplicidad de cuerpos e identidades con los que trabaja. Venimos hablando estos días de que la legalización del aborto descomprime el sistema sanitario gracias a la posibilidad de garantizar el acceso a abortos de manera ambulatoria. Y es central, como decía el ministro de Salud ayer, no perder de vista que esto es gracias al misoprostol. Y permítanme un pequeño paréntesis sobre el orgullo que me da poder decir ministro de Salud porque atravesar este momento en la Argentina tan difícil sin un ministerio de Salud hubiese sido una tragedia. Retomando, este medicamento es el único método que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos recomiendan como seguro para usar de manera ambulatoria durante el primer trimestre. El misoprostol cambió hace muchos años ya el escenario en relación a la reducción de los abortos inseguros. Y si bien todavía hay mucho que trabajar en relación a la difusión de la información, esta historia no es nueva y no empezó ayer, hace mucho tiempo ya, que la OMS, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y otros organismos nacionales e internacionales tienen esta perspectiva en relación a garantizar el derecho a abortos seguros. El misoprostol, como decía, es la herramienta que facilita el acceso a estos abortos seguros y es imprescindible que nuestras diputades estén a la altura de este momento histórico comprometidas con acceder a información fiable y científica sobre el tema. El conocimiento es un derecho humano y no podemos seguir reproduciendo la lógica de la hegemonía médica y farmacéutica que han sabido construir un cerco muy eficaz para impedirle a las personas con capacidad de adjetar el acceso a esta información. De acuerdo a las actualizaciones clínicas en salud reproductiva, la efectividad del misoprostol es del 85% durante el primer trimestre cuando se lo utiliza de manera correcta. Por esto cobra especial relevancia que la información científica y actualizada esté en un lenguaje comprensible y accesible para cualquier persona que quiera abortar, tanto sobre el procedimiento como así también sobre qué esperar sobre el proceso, cómo es un aborto, las pautas de alarma, etc. Por esto, les invito no solo a estar informades, sino a pensar en un Estado que pueda proteger el acceso a este medicamento. Es esencial la acción de un Estado presente para garantizar la provisión del misoprostol que no dependa de un grupo de empresas ni se comercialicen farmacias a precios tan elevados que lo vuelven inaccesibles, como sucede actualmente. La industria farmacéutica es conocida por sus prácticas oligopólicas y monopólicas y para enfocarse en la ganancia y la ventaja en vez de en la salud. La producción pública de medicamentos es clave para la construcción de nuestra soberanía sanitaria y es imprescindible desarrollar una acción paralela. Por un lado, el fortalecimiento de los laboratorios públicos y por el otro, medidas de control de precios e incidencia en la desmonopolización del acceso a medicamentos. En este punto, no puedo dejar de mencionar la necesidad de que pensemos en el aspecto federal, dado que actualmente en las provincias de San Juan y Mendoza se encuentra prohibida la venta del misoprostol. Esto vulnera el derecho a acceder a tecnologías de salud de quienes viven allí al prohibir la venta de un medicamento que se encuentra autorizado por la máxima autoridad nacional en la materia para su comercialización en todo el país. Desde el MISObservatorio venimos haciendo un monitoreo en relación al acceso al misoprostol y su precio en farmacias, y de acuerdo a un informe que publicamos en agosto de este año, 1.2 millones de mujeres no pueden acceder a afrontar los costos de una caja de misoprostol. Una aclaración necesaria, como las series estadísticas están diseñadas con criterios binarios, este análisis está incompleto, dado que no considera las existencias de lesbianas, personas trans, personas no binarias y otras identidades con capacidad de gestar y abortar. Este dato nos habla no solo de que la penalización del aborto no incide en la decisión de las personas que quieren abortar, sino que es preocupante el precio tan alto que tiene el costo del medicamento. Ayer, Vilma Ibarra nos hablaba del grave problema que tenemos como sociedad en relación a los invisibilizados que se encuentran los abortos clandestinos. Es imprescindible que nos demos una estrategia para revertir esto frente a una práctica que es parte de la vida cotidiana de las personas. Una práctica tan histórica y tan cotidiana que todas tenemos experiencias en relación al aborto, o porque abortamos, o porque conocemos a alguien que abortó, o porque dimos información para alguien que quería abortar. En fin, muchas historias que seguramente se le vengan a la mente cuando hablamos de aborto. Sabemos que no solo las mujeres cisgénero son quienes abortan, también lo hacemos las lesbianas, las masculinidades trans, las personas no binarias, y como decía antes, cualquier persona con capacidad de gestar y abortar. En este contexto, creo que nos debemos como sociedad preguntar qué estrategias nos podemos dar para desjerarquizar el debate por la legalización del aborto. Y con esto me refiero no solo al proceso que viene teniendo lugar en estos días, sino también al acceso efectivo a abortos seguros. Nuestras existencias no son equivalentes ni equiparables, y es imprescindible que nos preguntemos cuáles son las formas en las que accedemos y transitamos por las instituciones, y en qué forma jerarquizamos a las personas de acuerdo a la información que tienen o carecen. Para finalizar, en relación a la legalización del aborto, nuestra experiencia como lesbiana siempre estuvo ahí presente, y no quiero dejar de nombrar a dos militantes entre muchas que aportaron muchísimo para cambiar los estándares del debate del aborto en Argentina. A Lona Berkins y a Vera Marzano y la línea Aborto Más Información Menos Riesgos, que democratizaron el acceso a la información para tener abortos seguros con misoprostol en casa. Información que popularizó una forma de abortar y ocasionó la baja en las cifras de las internaciones por abortos, como decía también ayer el Ministro de Salud. Por todo esto, si hay una ocasión para sentarnos a repensar cómo construir nuestra soberanía sanitaria es sin dudas este 2020. Esperamos que ustedes, nuestros legisladores, desarrollen un debate acorde al momento histórico, porque afuera hay una marea verde llena de potencia esperando por la conquista de este derecho. Estamos legislando en el país que tenemos para construir el que soñamos, y ese que soñamos es uno con aborto legal para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maggie.